Hola comadres, ¿cómo están? ¿Qué pasó? ¿Se hicieron su hola? Espero que sí. En esta ocasión, como les había comentado, vamos a hacer este suétercito para seguir consintiendo a nuestras nenas. Ya se empieza a sentir un poquito de frío. Entonces vamos a tejerles un suétercito, pero también que como no se siente mucho, mucho frío, es calientito pero no es muy pesado. Entonces miren qué bonito quedó. Yo puse aquí un pequeño detalle, una florecita que me hice rápido para que se vean coquetas. Lo hice en dos tallas. Esta es una talla 1 y esta es una talla 4 o 5. Lo hice en talla 5. El paso a paso está con esta talla. Pero si quieren hacer la talla 5, en lugar de montar 52 cadenitas, van a tejer 72. La distribución es 13, 13, 13 de los lados y nada más aquí son 26. Son 13 de cada uno y 26 para la espalda. Cualquier duda, pues me dejan su dudadito, su duda y yo trataré de resolverlas. ¿Ok? Los materiales que vamos a necesitar es hilo brisa o estambre brisa, aguja y tijeras. Y un ganchillo del número 3 y medio. Un gancho del 3 y medio, no sé si se alcance a ver. No, no se ve. Pero bueno, es del 3 y medio. Pues vamos, vamos comandos, vamos a tejer. Empezaremos montando 58 cadenitas. Ya saben, un poquito flojas, que no les queden muy apretadas, para que no se les dificulte el... Para que no se les dificulte el tejer los puntos que vienen. ¿Sí? 58 puntos. O cadenitas. Bien. Aquí ya tengo mis 58 cadenitas. Lo subo con 2 cadenitas. Tomo 2. Y vamos a montar punto bajo. En cada cadenita. Pues tenemos al finalizar sin cargar. Así sencillitos. Perdón, perdón. Si son cargados. Si se cargan. Si se cargan. Igual son las 2 cadenitas de subida. Y en cada cadenita vamos a montar un punto bajo cargado. Al final tenemos que tener 58 puntos bajos cargados. Ya tengo mis 58 puntos. Punto bajo cargado. Ahora subimos con 3 cadenitas. 1, 2, 3, giramos nuestro tejido. Y vamos a tejer puntos altos. Ok, vamos a tejer. Aquí ya vamos a empezar a hacer nuestras... Vamos a dividir lo que es frente, manga, espalda. Tenemos 2 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. Aquí en el noveno vamos a hacer una esquina. Vamos a montar otro punto alto. Una cadenita. Y otro punto alto. Bien. Tenemos nuestros 2, 4, 6, 8, 9. O serían 8. Y en el punto siguiente tenemos 2 puntos. Una cadena. Y 2 puntos altos. Ok. Ahora nos toca hacer la parte de la manga. Son 11 puntos. 11 puntos altos. 1. 1. Llegué al punto número 11. Lo mismo. En el mismo lugar vamos a montar un punto más alto. una cadenita, y dos puntos altos, uno, y dos, ya tenemos formada la otra esquina, ahora vamos a montar 18 puntos, 18 puntos altos, es la parte de la espalda, uno, dos, tres, aquí ya tengo los 18 puntos tejidos, vamos a hacer la siguiente esquina, lo mismo, procedimiento es el mismo, en la número 18 vamos a montar un punto alto, una cadenita de separación, y otros dos puntos altos, tenemos la espalda, el brazo, y parte del frente, ahora, vamos a tejer la parte del brazo, que es igual que este lado, fueron 11 puntos, 1, 2, terminamos el punto número 11, y vamos a formar la esquina, con un punto alto, muchos le dicen vareta, es lo mismo, hay que fijarnos bien, como pasa, y vareta o punto alto, es lo mismo, es lo mismo, esta es la otra punta, ya nos queda la parte de frente, que son las tres, nueve, los nueve puntos altos, ok, los altos, macizos, vareta, subimos con dos cadenitas, y punto bajo, punto bajo cargado, dos, nueve, tres, ok, aquí tenemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hoy, cuatro, seis, ocho y diez, sí, porque ya se hizo aquí el primer aumento, entonces si teníamos nueve, aquí son diez, tres, y en esta van a ser, se van a empezar a formar los 11, uno, en la cadenita, en la esquina que tenemos, en el mismo lugar que se hizo la cadenita, se va a estar haciendo siempre lo mismo, dos puntos, una cadena, dos puntos, según les corresponda, si es punto bajo o punto alto, vamos a hacer una vuelta de punto bajo, una vareta y un punto bajo, a mí me gusta como luce así, no sé si se distingue, que se hace como una cadenita aquí, me gusta como se ve la puntada, como queda así, como queda así, muy derecha, no sé si se distingue como que es, pero bueno, vamos tejiendo medios puntos hasta llegar a esta esquina, aquí volvemos a montar dos puntos, y aquí vamos, vamos tejiendo medios puntos, y ya llegué a la vuelta otra vez, y aquí vamos, y aquí vamos, y aquí vamos, un punto, dos puntos, y aquí vamos a hacer una, y aquí vamos a hacer dos puntos, uno, y aquí vamos, y aquí vamos, y aquí vamos, Puntos Bajos Sobre cada punto Están llegando a la siguiente esquina Dos puntos Una cadena Nosotros dos puntos bajos cargados Y ya estamos llegando casi a esta vuelta Esta es la otra esquina Ya casi completo Un lado Y puntos bajos cargados Uno Dos Cadena Y dos puntos bajos Y dos puntos bajos Y aquí nos resta Y dos puntos bajos Y aquí nos resta tejer los 10 puntos con los que iniciamos, tienen que ir contando, de repente se vayan a comer algún punto, o pusieron uno de más, para que les quede parejito, que no les quede chueco, que no les quede chueca su costura, su tejido, ¿ok? Entonces vamos, 2, 4, 6, 8, 9, 10, ¿ok? Aquí ya terminamos. Repetimos por dos veces más estas dos, que es una vuelta de punto alto y una de medio punto, tejanla dos veces, respetando siempre aquí las esquinas, que es donde va el aumento, para que vayan creciendo, y entonces ya cuando tengan sus dos motivos más, nos vemos. Como vemos, ya tengo los dos motivos completos, uno y dos, o las dos, las dos vueltas, como dejamos aquí al principio. Nos quedamos aquí, otra de punto alto, otra de punto bajo, otra de punto alto, otra de punto bajo, ¿ok? Y así se nos va formando. ¿Qué música? No sé si es. Bueno, miren, es esta parte. No sé ustedes, pero es que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Así se ve muy simple. Miren, pero así, luce muy bonito. Luce muy bonito esta cadenita que se hace aquí. Bueno, ahora vamos a hacer, ya terminamos estas dos vueltas, vamos a variar un poquito a lo que es nuestro trabajo, terminamos, subimos tres cadenitas, yo aquí ya las subí, giramos y vamos a hacer medios, medios puntos. Dejamos el primero, en la primera subimos con tres. Dejamos un puntito y en el siguiente, hacemos medio punto. Vamos a hacer una vuelta de casillas. Una cadenita, saltamos un puntito y en el siguiente, medio punto. ¿Ok? Así nos vamos hasta terminar la vuelta. Respetando aquí, aquí no van a hacer cuadritos, van a hacer bolitos, van a hacer sus aumentos. Voy a dejar responde. Eso lo que no hicimos, no sé. Ok. ¿Vale?